Y tenemos, tienen que usar Gmail acá Bueno, Gmail, casi todos usan su Gmail Miren que tienen arriba, tienen la parte social Y tienen lo último, la parte de promociones En la parte de promociones, hace poquito también, más poquito Un año, se abrió lo que es GCP Se denomina campaña GCP o Gmail Es un sponsor, un promotion, no sé si lo dije bien Donde a mi, me aparece como un reglosito, va a estar muy chiquitito Un reglosito, o dos, sí, también a veces dos Con la marca de la empresa y un título Si yo hago clic, se me va a desplegar como un mail Si, después busquen lo que tienen Gmail, si nunca lo vieron Es muy interesante Y lo que tiene, que el formato es como un mail Pero es un anuncio, pero lo puedo enviar O sea, es una mezcla muy buena Y las veces que lo hemos probado, la verdad está muy interesante Y tiene mucho resultado Ya digo, será bien segmentado y cuando habla de los intereses y demás Pero la verdad que está muy, muy, muy bueno Ahí está Lo que sí, entonces Hay mucho trabajo de YouTube Hay mucho trabajo de Display Tiene un millón de configuraciones Podemos estar hablando hasta el... Ah, las cosas que sí tienen hasta la línea media Yo también me acuerdo Hasta la línea media Este... De bueno, lo que... Vamos a enfocar más Y lo que más me interesa es el tema de la red de búsqueda Y porque es tan importante ya hablamos un poquito Acerca de... De esta situación del momento cero Y por qué literalmente están sacudiendo el mercado Literalmente Yo les voy a explicar por qué Primero, tenemos el primer motivo Que es la segmentación Yo puedo segmentar mi campaña por país La puedo segmentar por idioma La puedo segmentar por provincia Por ciudad Incluso en las ciudades que son más pobladas La mayoría de los Estados Unidos Y en Europa Las puedo segmentar por manzana O sea, si yo tengo un... No sé... Un kiosk, un bar No sé qué, qué asunto de publicidad Y quiero segmentar que de acá A dos kilómetros vea la publicidad Puedo hacer eso O sea, entre tal calle y tal calle Sí, acá en Argentina todavía no se puede Porque no hay tanta... Tanta conmemisión de personas Pero se puede Puedo segmentar mi publicidad Por dispositivos Y los que si quieren una campaña Solo para consultar Es una campaña solo para Pongutar en tu escritorio Puedo segmentar mi publicidad Que más por idioma ¿Sí? ¿Por qué por idioma? Porque Google... Si yo entro a Google.com.ar Abre español ¿Sí? Entonces yo puedo configurar Para que mi campaña aparezca Solamente en los que eran español Inglés Sueco En fin Eso es muy interesante Pero... ¿No te crees? ¿Y la diferencia de eso es económica? ¿Es idiata? No, la plata radica en otra cosa Ahora vamos a llegar a esa parte El presupuesto El presupuesto es muy personalizable ¿Y qué pasa? Cuando nosotros contratamos por ahí No sé, la página de un diario Porque yo no he hablado de eso Porque son, digamos, cosas muy normales Porque contrata una empresa para hacer publicidad O contrata un cartel en una ruta Que eso te dice Bueno, esto te sale 12.000 pesos por mes Más IVA, qué sé yo Y esto y el otro Pero acá lo que nos explica AdWords Es que yo puedo adaptar mi presupuesto Hasta por horas Yo quiero... Una hora es el énfasis Porque yo tengo un bar Y tengo una promo al medio día Y que me salga... Quiero invertir 100 pesos todos los días De 10 a 11 de la mañana En donde mi tipo busque Qué comer del rosario al medio día Salte en mi anuncio Y vaya al bar O sea, yo puedo invertir hasta Si quiero minuto, minuto Hora por hora Cuál es mi presupuesto ¿Sí? Eso la verdad es muy interesante Y si yo quiero que Hacer solamente publicidad Lunes a viernes Puedo hacerlo O solo los fines de semana También puedo hacerlo Cuando quizás Si yo te hago publicidad En una revista O en televisión y demás O en radio incluso Y ya me venden un paquete Y por ahí ya es un poquito Más difícil Pero en ese sentido Es muy personalizable El tema de la visibilidad Va a estar visible En cualquier momento Que mi persona Que mi persona Que mi posible cliente Me esté buscando Quizás si yo pongo Como les decía recién Un cartel en una ruta Va a pasar El cartel Que se llama Y ahí está La empresa Fuera de la letal ¿Sí? Quizás mi cliente Ni siquiera estaba Emocionado O contentado Podría comprar un sándwich O un bancho O lo que sea Pero cuando alguien busca Quiero comer tal cosa En el usuario ¿Por qué? Porque tiene Esa necesidad De hacerlo Es por eso Que cobran Tal importancia AdWords Y lo que hablamos De cuantitativo Que se puede medir Absolutamente todo En qué momento Entró la persona A mi sitio web Cuánto costó Ese click Cuánto tiempo Estuvo esa persona Dando vuelta En mi página web Se puede medir Absolutamente todo Y eso No hay Ni televisión Ni diario Ni revista Ni cartel de ruta Ni nada Que los pueda comparar La televisión Hasta por ahí Pero cuando yo Pongo una juguera En TV Cómo sé De todas las personas Que vieron La publicidad Cuántas fueron A mi sitio web No hay casi Chances De medir eso Yo puedo tener Quizá un Unitimativo Porque No sé Entre las nueve Y las diez De la noche Por lo general Me visitan Diez personas Y cuando puse la publicidad Y me visitaron Veinticinco O sea Cómo sé yo Que esas quince Personas de más Realmente Vieron Mi Publicidad Si Entonces No es Digamos Tan Tan Fíjate Pero acá Se puede medir Absolutamente Todo Google Tienes El producto Que es AdWords En este caso Ellos brindan Toda la infraestructura Para que vos te puedas Capacitar Y puedas Certificarte En AdWords Tienen Pueden entrar Cualquier buscador En ¿Valio buscador? Perdón En Google Partners Se escriben Partners Partners Este Te da en toda la capacitación Te dan un Hangout Digamos Con chavas Te explican Todo Y tenés Tres exámenes Para Atendir Son Complicados Pero Están Bastante Buenos De los Tres Exámenes Uno Rinde Dos Quedan Automáticamente Certificado En AdWords Tienes Que Aprender Lo que Estamos Explicando Acá Y Varias Otras Cosas Más Que Son Más Complejas Pero Está Bueno Digamos De hecho Si Quieren Usar AdWords Nada Y nadie Que se te impida Ni siquiera AdWords Porque Una fuente De Gmail Entra AdWords Se registra Es gratis Y sin certificación Podemos comenzar a usarla No es lo recomendable Porque vamos a poder Empezar a tocar A configurar Digamos A sentir un 100% De conocimiento De la Herramienta Pero Es no certificar Digamos Si A ver Me encuentras Y Me mando Igual Estás De todo Tu Derecho Pero Está bueno Y es gratis Nada Nada Hace un tiempo La certificación Salía a 50 dólares Ahora no sale nada Entonces Está bueno Los exámenes Yo los rendí El año pasado Y era El primer examen Dos horas 98 preguntas 85% De efectividad El segundo Era Dos horas 90 preguntas 80% De efectividad De efectividad Y el otro era Dos horas 85 preguntas Ya me abri Pero 85 Preguntas Y 75% De efectividad Este Bueno Los 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 Handouts Si Entran a la página De partner Este Para llegar Al mail Todos los Handouts Que ellos hacen Este Para Para Capacitación ¿Por qué? Porque ellos Les convienen Que un tema Para el pool Básicamente Entonces Ellas le dan Toda la capacitación Tienen una atención Al cliente Increíble No hay Empresas Que yo creo Que tengan Mejor atención Al cliente Que Google Es impresionante Cualquier pestaña Que uno abre Ya ganes 810 Y tienen Aledazos Un rato Y la tienden Espectacular A ver Arrancamos Por ahí Un poquito De lo que es El sistema De la meta De los servicios Hay agencias Que hacen Como De Intercesora Él es Google Vos sos empresa Yo soy Agencia Vos me contratas A mi Para que yo Te dé un servicio Y yo le digo A Google No A mal voz Vos me pagas A mi Yo le doy un vuelto A ellos Y vos te comunicas Con la agencia ¿Está bien? Después está El otro modelo Donde la agencia Se encarga 100% De hacer La campaña Para la empresa Google simplemente La asesora A la agencia Digamos En cuanto Que le conviene Que no le conviene Si, si Tenemos alguna duda En cuanto a la segmentación O que campaña Digamos Utilizar Nada O ¿Utilizarla? ¿Le manda a ellos? 0,8,0,10,7,7,7,7 ¿Utiliz? Ese Ponete un numero de identificación De entrar cuando sos resonates Y te sesona En cuanto vos quiera Esto de Isabel Mi casa La dada de las arcas de nuestro bienesquidísimo Google y eso es lo que le ponemos un peso después a fin de mes si, le ponemos un servicio por qué? por hacer la campaña por hacer la asignación por hacer la optimización mensual por enviar un reporte eso es un servicio tiene sus costas por supuesto bien, pasamos a lo específico específico, específico, específico cuando vamos a dar una campaña una campaña para AdWords tenemos estos cuatro bellos niveles el primer nivel el primer nivel es el nivel cuenta el nivel cuenta que vamos a configurar entre otras cosas la parte básica va a ser el mail de acceso al cliente podemos hacer un mail para que el pueda ingresar y vamos a construir el método de pago el método de... si, el método de pago obviamente en Argentina hay dos métodos de pago una es con tarjeta de crédito Visa y el otro es un sistema pre pago a través de pago en cuentas de la red Panemco si la diferencia es que con la tarjeta Visa a fin de mes se dispara un pago por otra cosa se llega a la cuenta de la tarjeta y en vez de hacer un depósito de AdWords y me quedo sin fondo me quedo sin fondo y la campaña deja de funcionar y me pongo triste porque mi función aparece con la tarjeta voy a poner quiero que mi campaña gaste 50 pesos diarios y que gaste 50 pesos diarios y todo lo digo una persona llega el día llega el día 30, 31 se dispara el pago fueron 6 mil pesos pum se dispara el pago y se dispara el pago nivel siguiente nivel campaña como se cuantas campañas tengo que hacer si depende del negocio depende del servicio depende del producto como se hace muy bien para saber cuantas campañas tengo que hacer porque hay que tocar con el cliente que quiere publicitar si? eso es digamos como para comenzar y despues lo que tengo que hacer basicamente es ver su pagina web y ver que productos o servicio venden por ejemplo mi cliente es un yo siempre pongo el log más fácil Megatone que no es master Megatone Megatone y Megatone quiere publicitar solamente lavavropas y televisores por ejemplo si? entonces yo voy a hacer una campaña por cada tipo de producto en este caso una campaña para lavavropas una campaña para televisores vamos bien hasta acá a nivel de campaña entre otras cosas campaña yo también lo que puedo hacer es hacer campaña de remarketing campaña de display campaña de hacer campaña de youtube campaña así todo lo que ya vimos antes lo defino a nivel campaña vamos bien no se me inviten los tantos entonces la otra cosa importante que tengo que definir a nivel campaña es el presupuesto si me dicen por ejemplo yo quiero invertir 100 pesos muy bien puedo hacer 50 y 50 ahora nivel 3 grupo de anuncios en el grupo de anuncios van a ir los derivados de estos artículos por ejemplo campaña de televisores yo puedo tener un grupo de anuncios para televisores LED y un grupo de anuncios para televisores en la campaña de lavarropas puedo tener uno dirigido a lavarropas inteligentes y a lavarropas tradicionales por tirar un ejemplo o en vez de lavarropas heladeras 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 para empresas con o no se campañas de microondas grupo de anuncios microondas industriales y microondas agonaretes si a nivel de grupo de anuncios yo tengo que dividir aquí